¡Qué calor, caballero! No se puede soportar, no sé lo que está pasando, fíjate, no quiere salir ni satanás. ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor! ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor de la ciudad! Las cosas están ardiendo, la cosa se puso mala, la gente no está saliendo ni aunque sea de madrugada. ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor! ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor! En la ciudad, candela, fuego meciendo, mi barrio también está ardiendo. No llamen a los bomberos porque este fuego es por dentro. ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor! ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor! ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor de la ciudad! Sube la loma, busca la brisa, baja la loma y ponte a gozar. Sube la loma, busca la brisa, baja la loma y ponte a gozar. Sube la loma, busca la brisa, baja la loma y ponte a gozar. Sube la loma, busca la brisa, baja la loma y ponte a gozar. Sube la loma, busca la brisa, baja la loma y ponte a gozar. Sube la loma, busca la brisa, baja la loma y ponte a gozar. Sube la loma, busca la brisa, baja la loma y ponte a gozar. Sube la loma, busca la brisa, baja la loma y ponte a gozar. ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor! ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor! ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor, caballero! ¡Qué calor! Gracias por ver el video. 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 Gracias.